¿Qué es la Yurveda? Para hablar básicamente de por qué es difícil cambiar un hábito de vida, ¿sí? Por qué es difícil cambiar un estilo de vida, ¿bien? Entonces, empezando un poquito por qué plantea el Ayurveda, ¿sí? ¿Por qué nos puede ser útil? El Ayurveda en realidad lo que plantea es tener un cuerpo sano, una mente sana para poder lograr en esta vida lo que yo vine a lograr en esta vida, ¿sí? Para poder lograr el propósito de vida, ¿sí? Para primero poder saber cuál es mi propósito de vida y poder lograrlo en esta vida lo posible, ¿sí? Entonces, eso es lo que plantea el Ayurveda. Bien, entonces hay pacientes que a veces me dicen, o personas que me escriben a través de las redes sociales y me dicen, che, pero qué difícil que es cambiar un hábito de vida. Entonces, a esto les voy a responder algo que tiene que ver con la naturaleza en realidad y que esto lo enseña el Ayurveda, ¿sí? Bien, nosotros si conocemos nuestras energías, tanto físicas como mentales, ¿sí? Que es una de las teorías más importantes de la Ayurveda, que es la teoría de los Doshas, ¿sí? Conocemos nuestra constitución física y mental. Entonces, si yo conozco eso, primero voy a explicar qué quiere decir Doshas. En realidad, Doshas es la tendencia al desequilibrio, ¿bien? Bien, el Doshas es la energía que tenemos en el cuerpo y en la mente que tiende al desequilibrio. O sea, que tiende ahí hacia un tipo específico de desequilibrio y hacia un lugar, ¿bien? Esa es la tendencia natural. O sea, no es ese Doshas lo que va a hacer es llevarnos hacia ese lugar de alguna manera, ¿sí? Entonces, a través de la Ayurveda, si yo conozco estas energías, si yo conozco hacia dónde va ese Doshas y que ciertas cuestiones, ciertos hábitos de vida me van a desequilibrar, yo puedo tomar las riendas de mi vida, darme cuenta de que soy responsable de mi vida, ¿sí? Darme cuenta de que soy responsable de las decisiones que yo tomo y modificar hábitos de vida, ¿bien? A través de la conciencia. Un poco es a través de la información y otro poco a través de la conciencia. ¿Bien? Bien, entonces, si yo les dije que los Doshas, en realidad, quiere decir tendencia al desequilibrio, ¿sí? Y que, obviamente, cuando yo quiero cambiar un hábito de vida, tengo que ir en contra de esa energía que yo solía tener, ¿bien? Tengo que ir en contra de esa corriente. Porque si yo voy a favor de esa corriente, yo ya sé que me voy a desequilibrar. Entonces, si yo voy en contra de la corriente, suponiendo, nadando en un río, ¿bien? ¿Qué es lo que yo necesito para vencer la corriente del río? Bueno, es una fuerza, lo que yo necesito es una fuerza mayor a la del río. O sea, necesito una fuerza importante y eso me lo va a dar, básicamente, mi decisión, ¿sí? Mi poder de decisión. Esto yo no lo quiero más en mi vida. ¿Bien? Pase lo que pase, con todas las consecuencias, yo esto no lo quiero más en mi vida, ¿sí? Tiene que ver con la fuerza y el poder de determinación que yo tengo hacia lo que yo quiero de ahora en adelante. ¿Bien? Entonces, en realidad, la Ayurveda nos enseña que la naturaleza es lógica, ¿sí? Que es lógico, voy a sacarme esto porque se ve mucho el reflejo de los antiguos. Que es lógico que a mí me cueste cambiar hábitos de vida. Entonces, para todas aquellas personas que me han dicho, che, qué difícil que es cambiar un hábito de vida. Y sí, es muy difícil cambiar un hábito de vida. Te pasa a vos, me pasó a mí, y le pasa a todo el mundo, en realidad. Porque es una cuestión lógica. La naturaleza nos pone esa pequeña trampa, y bueno, depende de nosotros, ¿sí? Vamos a tomar las decisiones, vamos a tomar la rienda de nuestra vida, vamos a dejar que todo siga fluyendo como la corriente. ¿Bien? Entonces, Ayurveda en qué sentido nos puede ayudar. En primer lugar, nos va a ayudar porque, si yo conozco esas energías que yo tengo, ¿sí? Me conozco un poquito más a mí misma. Tanto mis energías a nivel mental como a nivel corporal. Y conozco para dónde van cuando se desequilibran. Y entiendo qué cositas las van a desequilibrar y qué cosas no, qué cosas las equilibran. Yo puedo empezar a tomar un poco las riendas de mi vida de una manera un poco más consciente y con información. En ese aspecto me ayuda. Y otra cuestión en la que Ayurveda me va a ayudar es la cuestión de que el Ayurveda es una medicina preventiva. Esa, netamente preventiva, ¿bien? También trata enfermedades, ¿sí? Es de las dos, en realidad. Es preventiva y trata enfermedades. Pero cuando yo digo que es preventiva, me hago referencia a que es una medicina que no me va a decir, che, mirá, me pasa tal cosa, bueno, tómate la pastilla de la felicidad, ¿bien? No va a ir a ese lado. Usa, obviamente, plantas medicinales, pero usa algo que se llama cambios en el estilo de vida y alimentación. ¿Bien? Y eso, como ya dijimos, implica un esfuerzo. O sea, podemos usar plantas medicinales, pero nunca, como las usa la medicina occidental, ¿sí? Que las va a utilizar desde otro punto de vista, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, queda claro. Tengo presión alta, voy al médico. El médico me dice, bueno, a partir de ahora se te diagnostica presión alta, así que yo te voy a dar esta pastilla, llámese hidroclorotiazida, llámese en alapril, la que sea. Y la tenés que tomar de por vida, porque ya te estoy diagnosticando con esta problemática de por vida. Esto es tu medicina, no podés hacer otra cosa. ¿Bien? Sí, otra cosa, no comas con sal. Punto. Y la persona se fue con ese diagnóstico y se fue con esas indicaciones. Esta pastillita no me puede faltar y no como con sal. O sea, no le agrego sal a la comida. ¿Bien? Pero muy poca información en eso, ¿no? Entonces, el ayurveda en realidad, primero, te va a hablar de, bueno, alimentación, estilo de vida. Y en definitiva, después, si necesitas una pastillita, te va a indicar alguna planta medicinal. ¿Bien? A eso hago referencia con los dos puntos de vista de las dos diferentes medicinas. ¿Sí? No se olviden que yo soy médica. O sea, que yo vengo de esta estructura, de esta formación bien occidental, en donde nos enseñaban las cosas de esta manera. Y donde los médicos hacemos las cosas de esta manera. Porque es la forma en la que hemos sido enseñados. ¿Bien? Después, como yo tengo de las dos herramientas, elijo pensar más de esta manera. ¿No? Me gusta más. Me parece más interesante. Pero bueno. Lo puedo decir porque soy médica. ¿Sí? Porque tengo esta formación. Además de la formación de medicina ayurveda. ¿Bien? Bueno. Entonces. Bien. Como les decía. El ayurveda, vean, nos va a ayudar porque es una medicina preventiva que nos va a decir. Bueno, mira. Acá hay que revisar algunas cuestiones que tienen que ver con los hábitos de vida y el estilo de vida y sobre todo la alimentación. ¿Y por qué para ayurveda es tan importante la alimentación? Por un lado, porque de lo que comemos, somos. ¿Sí? El alimento nos va a construir. ¿Sí? De lo que yo coma, estoy hecha. ¿Sí? Las células de mi cuerpo. ¿Qué son? Producto de lo que yo comí. Producto de lo que yo me nutrí. Y por otro lado, ¿por qué? Si yo tengo un cuerpo sano y una mente sana, yo puedo lograr mis objetivos que vine a ser en esta vida. Entonces, como la ayurveda tiene, digamos, no solamente quiere mantener un cuerpo sano para que esté sana y punto, sino que cree que tu cuerpo sano y tu mente sana te van a llevar al lugar donde vos tenés que ir, ¿sí? En esta vida. Entonces, habla de un propósito de vida. Entonces, te ayuda en ese aspecto. Entonces, el alimento tiene dos tipos de formas de mirarse. Uno tiene que ver con lo nutritivo, ¿sí? O sea, este alimento me proporciona proteínas, me proporciona hidratos de carbono, me proporciona grasas, me proporciona vitaminas, minerales, etc. ¿Bien? Me proporciona cierta cantidad de calorías. En la ayurveda, en general, en eso, no mira el alimento de esa manera. ¿Bien? En la ayurveda, en general, mira el alimento de una manera distinta. ¿Sí? Mira el alimento en términos de... A ver, este alimento... Por un lado, ¿está nutriendo mi mente y mi cuerpo? ¿Sí? Ahí hablamos de alimentación sádvika, rajasika, tamásika. ¿Sí? Y por el otro lado, habla de este alimento. ¿Qué sabor tiene? Si yo sé qué sabor tiene a nivel de raza, sería a nivel de lo que es gusto, a nivel de la lengua, es una cosa, ¿no? Y ese sabor es ácido, dulce, amargo, astringente, salado. ¿Qué sabor es? ¿Bien? Ese sabor va a tener un efecto en mi cuerpo. A su vez, la ayurveda mira el efecto del sabor, podríamos decir, a nivel digestivo, a nivel del estómago, básicamente, y a nivel postdigestivo. ¿Bien? O sea, a nivel intestinal. Cada sabor en particular, o sea, de cada alimento, y también hablando de plantas medicinales, a través del sabor va a tener un efecto en el cuerpo. ¿Bien? Esa es una parte de la ayurveda, que es más técnica, que no voy a hablar de eso, porque es bastante más técnico. Pero hay otra cuestión que yo les dije, sádvas, rajas y tamás. ¿Bien? O sea, el alimento que yo estoy comiendo, ¿nutre mi cuerpo y mi mente? ¿Nutre mi cuerpo? ¿Qué le hace a mi mente? ¿Bien? Sádvas, rajas y tamás. ¿Eso quiere decir? Ey, la alimentación que yo estoy comiendo, ¿también está haciéndome bien a nivel mental o no? ¿Tiene efectos a nivel mental? ¿Qué efectos tiene a nivel mental? ¿Bien? Eso es un concepto que es bastante, digamos, completamente distinto a los conceptos que tenemos en todo lo que es occidental. ¿Sí? El alimento, ey, no te olvides, nutre también mi mente. Puedes nutrirlo. No sé por qué no como alimentos que también nutran mi mente. Y dicho esto, ¿por qué me conviene a mí comer un alimento que nutra mi mente? ¿Bien? ¿Por qué? Y porque yo pienso, ¿no? La mente piensa, tiene pensamientos. De esos pensamientos surgen acciones. Esas acciones surgen decisiones, ¿no? Yo tuve un pensamiento, decidí, actué. Entonces, de lo que yo me alimente voy a pensar, de lo que yo me alimente voy a actuar. Entonces, ¿por qué? Es bastante importante lo que yo me alimento. Ahora, ¿de qué se alimenta la mente? ¿Bien? ¿De qué se alimenta? Primero se alimenta de los alimentos, propiamente dicho, ¿sí? Que eso lo podríamos decir en relación con el gusto, ¿no? Pero también se alimenta de los alimentos. Y después se alimenta de todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a través de nuestros cinco sentidos, ¿sí? Con los órganos de percepción. Entonces, yo me alimento de todo lo que veo, ¿sí? ¿Qué es todo lo que veo? Y miro las noticias, veo películas de terror, biográficas. Miro canales. ¿Qué canales miro? ¿De Chimento? Miro la novela de las dos de la tarde. ¿Qué es lo que estoy mirando? Miro en documentales. ¿Bien? Me alimento de todo lo que escucho. ¿Qué estoy escuchando? La queja. Estoy escuchando las noticias. Estoy escuchando cuestiones relacionadas con cosas que me pueden hacer preocupar, dar miedo. ¿Qué escucho? ¿Escuchale a Hey? ¿Escucho las noticias? ¿Cheldo la subió? ¿La cayó? ¿Hay robo? ¿Violencia? ¿Qué escucho? ¿Bien? Y también a nivel de las relaciones que yo tengo a nivel más cerca, ¿no? Yo tengo una pareja que todos los días venga y me dice, che, qué mal que la estoy pasando. Me quejo de la comida, si no me gusta, el trabajo no me gusta. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Eso es también mi alimento, ¿sí? ¿De qué más me alimento? De lo que huelo, ¿sí? Por eso es muy importante la aromaterapia, usar aceites esenciales, ¿sí? Muy importante. Importantísimo. De hecho, de enfermedades, sobre todo de tipo respiratoria y del sistema nervioso, se pueden tratar con aromaterapia, ¿sí? Muchísimas. Interesante. Después, ¿de qué más me alimento? De lo que toco o de lo que me toco, ¿sí? Por eso el abrazo, las caricias, el masaje, ¿sí? Por último, también lo del gusto, ¿no? Que ya lo hablamos un poco. ¿Qué tinte va a tener mi mente, no? Bueno, eso va a depender de todas estas cuestiones que yo les acabo de nombrar. Si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Miro muchas películas de terror, ¿sí? Miro muchas películas de violencia, de guerra, de acción, ¿sí? Además, encima, miro las noticias, ¿sí? Me levanto a las siete de la mañana y lo primero que hago es poner el canal de noticias. Y la calidad de mis pensamientos van a estar muy relacionados, probablemente, con el miedo, ¿sí? Con las preocupaciones, con el miedo, ¿bien? Por eso es muy importante ver, digamos, de qué estoy nutriendo mi mente, ¿sí? Porque eso, dijimos, yo pienso y después de la forma en la que pienso, actúo. Así que hay que tener cuidado ahí. Y esto es sumamente importante, porque estamos habiendo cambios de hábitos en el estilo de vida, ¿bien? Entonces yo, para modificar un hábito en el estilo de vida, yo primero tengo que pensarlo para después actuarlo, ¿bien? ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que cuando yo decido hacer un cambio en mi estilo de vida, ¿sí? Primero, esto es un acto sumamente revolucionario, porque involucra desde, bueno, la comida cuando estoy solo, o sola, a la comida a nivel social, ¿sí? Es un acto sumamente revolucionario, porque va a cambiar mi vida, ¿bien? De hecho, desde lo más denso, que es el alimento, a lo más sutil, que es la mente y la cualidad de mis pensamientos, ¿bien? Entonces, algo más pasa también. Hay una paciente que hace poco me dijo, Flor, lo más difícil de todo esto es cuando me junto con mis amigas. Es el tema social, es lo más difícil. Porque cuando yo me junto con ellas, me dicen, Che, ¿no te tomás ni una birra? ¿No te vas a comer una porción de pizza ni el pedazo de carne que está allá? ¿Y a tu hija no le compras ni un dulce de leche? Esto es tremendo. Bueno, entonces, a ella le empieza a pasar eso, ¿no? Y que nos pasa a todos, en realidad, cuando hacemos un cambio en el estilo de vida, ¿no? Entonces, es un acto revolucionario, primero, eso, ¿no? Porque enfrentarse a una situación como esa y tener tan claro lo que yo quiero para alejarme de todas las veces que me insisten en tomarme una birra, en comer un pedazo de carne, etc., lo que sea, eso me empodera. Una vez que yo termino esa reunión, salgo a esa reunión y me siento empoderada. ¿Sí? Me da poder. Porque digo, opa, esto, en realidad, me dice, Che, qué capaz que sos, ¿no? Qué posibilidades que tenés. Cuánta potencia que tenés. Y me empiezo a alagar y a tirar mimos, porque claro, me doy cuenta que, epa, no era tan difícil al final. Era una cuestión de solamente ver qué es lo que yo quería y decir que no, y decir que sí a lo que quiero. Así que al final no era tan difícil, me empodero, me siento mejor. Y después encima, como no me tomé la birra, no me comí la carne, no me comí la pizza, la panza la tengo joya, voy a dormir bien, no estoy inflamada, no me siento con acidez, me siento estupenda. Qué bueno, ¿no? De eso se trata. Y también algo que yo le decía a esta persona es que, mirá, cuando vos haces un acto de este tipo y empezás a cambiar la alimentación, puede ser también muy probable que empieces a cambiar o que algunas personas que te están rodeando también empiecen a alejarse. ¿Sí? Eso también es muy, muy, muy frecuente. ¿Sí? Porque estamos haciendo un cambio realmente revolucionario. ¿Bien? Así que eso puede y pasa. ¿Qué más? Así no me olvido. Ah, y además también otra cuestión que yo le decía, que estas cosas que nos van a pasar cuando hacemos un cambio en la alimentación, tenemos que tenerlas muy claras. Esto nos va a pasar. Cada vez que yo decido hacer un cambio en mi vida, va a pasar que, por gente, por situaciones, va a venir eso, a lo que yo estoy tratando de decirle que no, va a venir, va a venir, va a venir, varias veces, a que yo vuelva a lo mismo. ¿Sí? Porque en realidad es más fácil que yo vuelva a lo mismo, por una cuestión de la que ya hablamos, y los dos ya tienden en el desequilibrio. Entonces yo tengo que estar atenta a esas cosas. Yo tengo que saber, che, estoy proponiéndome un cambio. Ojo que van a aparecer en mi vida situaciones que me van a llevar a hacer lo que yo tenía así. ¿Bien? Bien. Y ahora lo último, que es una cosita que yo les dije, que la yurveda nos enseña a conocernos a nosotros mismos y también a conocer un poquito de la naturaleza de la mente, ¿no? Entonces, ¿a qué hago referencia cuando hablo de la naturaleza de la mente? Bueno, la naturaleza de la mente. Si yo me he puesto a observar alguna vez los pensamientos, mis pensamientos, ¿sí? Mis pensamientos. Me doy cuenta que la mente todo el tiempo está arrojando pensamientos. ¿Sí? La mente arroja pensamientos, va de pensamiento a pensamiento, pensamiento a pensamiento a pensamiento. Como si fuera un mono que va saltando de rama en rama. ¿Bien? Y si yo voy siguiendo esos pensamientos, ¿sí? Dependiendo de qué calidad es ese pensamiento, ¿sí? Dependiendo si es un pensamiento negativo o es un pensamiento positivo. Por ejemplo, ¡uy! Estoy gorda. O, ¡ay, qué bien que me siento! ¿Sí? Dependiendo de cómo es ese pensamiento, a mí me va a generar una emoción. Positiva o negativa. ¿Y qué pasa con esto? Para la ayurveda, para el budismo, para un montón de filosofías, la mente es maya, que quiere decir ilusión. ¿Sí? ¿Y por qué es una ilusión la mente? Es una ilusión porque en realidad no nos centra en el aquí-ahora, es un reflejo, es algo que no es real. Ni el pasado es real, porque ya pasó, ya sucedió. Y lo que yo pueda recordar del pasado no necesariamente sea la realidad. ¿Bien? Lo que a mí me pasó en el pasado, yo lo puedo recordar de una manera, y por ahí fue de otra. ¿Bien? Y el futuro es algo que ni siquiera pasó, así que es más irreal todavía. ¿Bien? Y la mente está siempre ahí, en el pasado y en el futuro, nunca está en el aquí-ahora. Hay que entrenarla para que esté en el aquí-ahora. ¿Y por qué está bueno que la mente esté en el aquí-ahora? Bueno, por lo mismo. Si yo voy a tomar decisiones, voy a actuar en relación a mi pensamiento, ¿sí? De una mente ilusoria, ¿sí? Que está en el pasado, que está en el futuro, ¿sí? Y que definitivamente no está conectada con mi corazón. Las decisiones que yo voy a estar tomando no van a ser las decisiones adecuadas para mí. Van a ser decisiones que probablemente no me favorezcan. ¿Bien? Entonces, por eso, en la Ayurveda también nos enseña a que hay que meditar, ¿sí? Hay que empezar a crear el hábito de meditar, que cuesta un montón. ¿Por qué? Por la naturaleza de la mente, ¿sí? La mente siempre va a intentar llevarte a cualquier estado, a cualquier cuestión del tiempo, ¿sí? Al pasado, al futuro. Pero al aquí-ahora no le gusta la mente. Entonces, por eso cuesta mucho meditar, ¿sí? Pero la meditación sirve para estar conectado, cerebro, con corazón. Entonces, la decisión sale de esta unión y no de una ilusión. ¿Bien? En los próximos videos que les voy a hacer vamos a hablar un poco más sobre cada dosha, ¿sí? De qué desequilibrio, qué tendencia al desequilibrio tiene cada dosha, ¿sí? Y cómo darme cuenta cuáles son mis dificultades, ¿sí? Soy tal dosha o tengo un desequilibrio en determinado dosha. Cuáles son esas dificultades que yo voy a tener que atravesar y cómo atravesarlas de la mejor manera. Espero que les haya gustado este video. Compártanlo, si les gustó. Y bueno, les dejo una enorme, enorme, enorme... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.